Nos preocupa mucho el futuro, le ponemos toda nuestra atención Eso va cansando al hombre que quiere tener las cosas claras hoy Nos desvelamos pensando en mañana, cuando este día es nuestra bendición El pasado nos ayuda a entender que el futuro lo construimos hoy Adiós futuro, no nos vendas falsas esperanzas Adiós futuro, no nos encandiles con tu mirada Adiós futuro, no nos vendas falsas esperanzas Adiós futuro, no nos encandiles con tu mirada Todos soñamos con el mañana, imaginando lo que vendrá Son nuestras manos las herramientas de lo que algún día pasará Nos desvelamos pensando en mañana, cuando este día es nuestra bendición El pasado nos ayuda a entender que el futuro lo construimos hoy Adiós futuro, no nos vendas falsas esperanzas Adiós futuro, no nos encandiles con tu mirada Adiós futuro, no nos vendas falsas esperanzas Adiós futuro, no nos encandiles con tu mirada Adiós futuro, no nos entregas falsas Jupindre el futuro Adiós futuro, no nos vendas falsas esa esperanzas Esperanzas Adiós futuro No nos encandiles con tu mirada Adiós futuro No nos vendan falsas esperanzas Adiós futuro No nos encandiles con tu mirada